En mis 20 años de experiencia como Realtor, mi meta siempre ha sido servir a mis clientes con honestidad, integridad y profesionalismo. Además de saber cómo cerrar cada transacción, también me aseguro de que mis clientes sean siempre bien representados. Mi nombre es Marco Altieri y soy un Realtor con West Shores Reality.